Hoy los saludo desde una carretera del estado de Hidalgo, amigos, por acá ando, ando caminando por aquí, por las carreteras. Realmente, una de las cosas que me gusta hacer, por increíble que parezca, me gusta mucho recorrer tramos de carretera caminando, porque puedo encontrar diversidad de árboles, diversidad de insectos, entonces, por increíble que parezca, una de las actividades que más me gusta hacer, es caminar en las carreteras. Puedo encontrar cosas como esta, así, insectos, como les decía, me gusta mucho caminar en las carreteras, porque podemos encontrar diversidad de vegetación, arbustos, flores, insectos. Hoy me encuentro en una carretera, para ser exacto, aquí en la carretera que va hacia unas aguas termales, acá en la tempa, rumbo a Calnali, aquí ando, en la carretera. Y sí, una de las cosas que me gusta hacer, una de las actividades que me gusta hacer, es este, caminar en carreteras, por alguna razón, no sé por qué, pero me gusta mucho caminar en las carreteras. No importa si camino, puedo caminar 5, 10 kilómetros, no sé, la cantidad de tramo que sea. Me gusta ir, este, me gusta ir disfrutando de lo que son los árboles, la naturaleza, me gusta ir, este, disfrutando de, de repente me encuentro ríos, puentes, arroyos, flores, multicolores, miren como esta. Vean las flositas que se encuentran aquí en el, en las carreteras. No sé, me gusta disfrutar, lo que sea de cada quien, me gusta disfrutar. En este, en esta ocasión, como les digo, ando aquí, caminando por la carretera de, a tempa, rumbo a unas aguas termales. Hay una, una vegetación, increíble, no sé, si alcanzan a ver. Me andaba partiendo la mandarina en gajos. Es que está, un poquito áspera la carretera, miren. Está un poquito áspera. Me paré en una piedrita y, me andaba partiendo la mandarina. Habéis escuchado una chicharra. No se alcanzan a escuchar. Así es que, voy caminando rumbo a, a tempa. Aquí en la carretera de tempa, rumbo a las aguas termales, que más adelante les voy a, compartir el video, para que vean qué bonito está ahí, en la tempa. Así es que, esta es la carretera que conduce hacia allá. Son tres kilómetros desde la entrada de, de a tempa, hasta el, el, la comunidad. Y así es que, vengo desde la entrada, caminando, aquí, recorriendo, viendo todo lo que es la vegetación de, de a tempa. Solo que sí, está un poquito, el camino está un poquito áspero. Y vengo con la, con la, esperanza de encontrar cosas así, desde alguna víbor, algún animal en el, en el árbol, o algo así, ¿verdad? La verdad que me gusta mucho caminar, en las carreteras. Hay un día hoy muy, muy, este, muy nublado. Está especial el día para caminar, miren. Pueden ver que está nublado. Ahí viene una persona, así es que, vamos a ponerle pausa al video. Miren nada más lo que son las, las colinas que nos encontramos. Como les digo, en la carretera, miren, hasta allá arriba. Estas son las, las cosas que me gusta, apreciar de, de las carreteras. Miren las montañas. Es lo que me gusta, como les digo, de, de caminar en las carreteras. Que puedo venir apreciando estos, ya que en carro, pues realmente no, no puedes mirar nada. Entonces, este. Una de las actividades que, que más, más disfruto, lo que sea de cada quien, este, es caminar en las carreteras. Y aquí andamos caminando, este, rumbo a Tempa. Estamos como a, a dos horas de Huejutla. Como hora y media o dos horas de Huejutla, Hidalgo. En un, en un, tramo rumbo a Calnali. Miren nada más hacia arriba. Miren nada más, como se miran, lo que son las rocas. Y hacia mi lado izquierdo, si pudieran ver, está, altísimo. Hasta allá abajo. Miren, aquí está la valla. Y hacia abajo está, muy alto. Así es que, vamos a seguir aquí caminando otro rato más. Está saliendo un poquito el sol. Está saliendo un poquito. El sol. Aquí hay muchas matas de café. Miren. Estas son matas de café. El delicioso café con pan que tomamos. Bueno, estas son las matas. Estas son las matitas de café. Y bastante. Luego que encontramos unas cositas que se llaman pica pica. No las he visto ahorita por aquí, por la carretera, pero. Hay unas cosas que se llaman pica pica. Que pican. Un buen. Miren. Miren lo padre que se mira la carretera. Ya que este. Está muy tranquilo. Aquí. Y viene mucha gente. Por acá hay mucho turismo. Ya que son aguas termales. Y está muy bonito. Miren, aquí hay una piedra. La vamos a retirar porque está en la mera carretera. Y no voy a hacer que vaya a pasar un carro. Y la vaya. Voy a ocasionar un accidente. Está pesada. Me la agarro con la mano. Ahí está. Es que luego se desprenden de arriba. Miren ahí. Se caen desde allá arriba. Entonces ya mejor la quitamos. Me voy a ocasionar un accidente. A ver los automóviles. Miren nada más lo fresco que se siente aquí caminar. Aquí en la carretera. Un montón de mariposas por donde quiera, miren. Está una mariposa. Eso es lo bonito de caminar en la carretera. De que uno se va encontrando así. Cosas. Entre árboles. Ahí está lo que son las plantas de isote. O en algunos lugares la conocen como chochas. Por acá. Por estos rumbos se llaman isote. O flor de isote. Esta otra bardita, miren. Son bardas que construyen para evitar que se baje la tierra. Ahí las construyen a la orilla de la carretera. Miren. Como les digo, vamos rumbo a la comunidad de Atempa. Que son las aguas termales. Espero que más adelante cuando suba el video lo vean. Para que vean cómo está el lugar. Miren la vista que tengo del otro lado. Onde están las montañas. Y hasta allá abajo. Ahí se alcanza a ver el río. Miren. Hasta allá abajo. Así es que. Contemplando aquí un poquito lo que es este. En la carretera. Más adelante les subo el video de Atempa. Para que vean cómo es el lugar. Que no se lo pierdan por si me quieren acompañar. Miren la mariposita. Eso es lo bonito de caminar por la carretera. Así es que. Y ya voy llegando aquí a Atempa. Miren. Ya abajo se mira el río. Allá se ve el río. Y. Ya voy llegando aquí. Lo que es la comunidad de Atempa. Así es que yo por aquí me voy a despedir. Para este. Ingresar a la comunidad. Y más adelante. Como les menciono. Les compartiré el video de. De las aguas termales. Para que lo visiten. Este. Si no conocen. Pueden preguntar en Huejutla. Este. Un lugar. O así. Las combis que vienen para Atempa. Y ahí les van a dar las indicaciones. Es muy facilito llegar. Así es que. Yo por aquí me despido. Ya llegué a la comunidad. Caminando tres kilómetros. De carretera. Así es que yo aquí me despido amigos. Miren ahí dice. Bienvenidos a Atempa. Ahí está. Así es que ya llegué a la comunidad. Así es que yo me despido. Y nos vemos. Muy pronto.